Las aplicaciones, bueno, decíamos ayer y llenó cuántas cosas que involucra la discusión del aumento de la tarifa del taxi. Bueno, acordate Maxi que el año pasado cuando se discutía el aumento de tarifa, el intendente introdujo la variante de 500 chapas nuevas. Ahora se introduce mejorar la oferta, porque hoy por hoy en el celular tenemos todo, desde el pago de cualquier bien o servicio y también la adquisición de un coche en alquiler. A ver, es tan complicado a veces conseguir un taxi en Rosario porque faltan unidades, porque no aparecen en la calle, porque ya la gente no llama al radio llamado y que quiere, digamos, a través de las aplicaciones, solamente hay una que está dando resultados que es la MoviTaxi. Pero el intendente mandó ayer al consejo un proyecto de ordenanza para sumar varias plataformas y varias aplicaciones. Y el temor de los taxistas, ¿cuál es? Que esto le abra la puerta a Uber. Por ahora, Uber no puede entrar en Rosario por una serie de restricciones normativas, pero como se está discutiendo una reforma, todo puede pasar. Digo todo puede pasar, Maxi, porque juntos por el cambio, hace tiempo que viene pidiendo por el desembarco de Uber en Rosario. Toman como ejemplo la provincia de Mendoza. La ciudad de Mendoza en realidad tiene un área metropolitana muy vasta donde se permitió el desembarco de Uber. No ha sido tan exitoso, pero al menos a los usuarios les permite tener un abanico de opciones. Personalmente creo que no están dadas las condiciones para permitir el desembarco de Uber, pero veremos qué pasa. Así que en principio lo que ha hecho el intendente es mandar, además del tratamiento del aumento de tarifa, la regulación de aplicaciones. Es un registro de plataformas para despacho de viaje, y atención con esto que no es menor, en vehículos habilitados, los que ya están habilitados. Es decir, usted quiere ofrecer el servicio pero no es un taxista habilitado, no va a poder registrarse en este espacio que la municipalidad está promoviendo en el consejo municipal. Solamente es para los 4.000 taxis que hoy están circulando y eventualmente los remises que no les es muy rentable y por eso cada vez hay menos presencia en la calle. ¿Qué otro aspecto importante tiene esta propuesta del intendente? Que suma medios de pago. ¿Te acuerdas que en algún momento era toda una discusión? ¿Efectivo sí, efectivo no, la tarjeta? Eso es clave. No puede ser que en 2022 no podamos pagar de otra manera que no sea con el billete los taxis. Yo te diría ya, Guille, ni la tarjeta de crédito se usa. Sí, tal cual. Porque hoy por hoy no llevas ninguna tarjeta, nada, directamente con tu celular, sea billetera, sea las otras opciones de mercado, de los bancos, que también con código QR, vos no tenés que ni tocar plata, ni billetera, ni nada. Totalmente. Y en el taxi seguís con el tema de efectivo. Además, suma de Maxi que en algún momento el taxista, cuando uno le va a pagar, digamos, un viaje que no es tan costoso... El tema del cambio. Claro, te miran con una cara como si uno estuviera cometiendo un pecado. Pero además pagás con mil pesos. Sí, que es el billete de más alta denominación, pero que tiene poca efectividad. Pero cualquier viaje por ahí sale 300, 400, 500 pesos, o sea que tampoco es un billete enormemente amplio para el costo que tiene el viaje. Pero te pueden decir, recién arranco el servicio, no tengo para darte el vuelto. Bueno, esto que dice Maxi es cierto, ¿no? Incorporando todos los medios de pago, pero fundamentalmente a través del celular todos esos conflictos quedan absolutamente desmanjados. Si el medido lo pagamos con el teléfono, lo puedes hacer con el teléfono. ¿Cómo no vas a poder pagar un taxi con el código QR? Así que, además, se suma el seguimiento de viaje, la elección del chofer, esto ya está vigente, pero se perfecciona. De hecho, las mujeres, fundamentalmente con la aplicación G-Taxi o mismo la MoviTaxi, pueden elegir mujeres conductoras para sentirse más cómodas y seguras. El seguimiento del viaje, fundamentalmente para menores de edad, los padres, para saber el viaje que contrataron, digamos, en tiempo real, dónde está esa unidad. Sí, o mujeres por ahí a la noche, entre amigas que se suelen hacer el seguimiento. También, y por ahora, insisto en que Uber queda fuera, por lo menos en la propuesta de la Intendencia, porque, digamos, es solamente para coches habilitados. Pero insistimos en decir que parte de la oposición cree que están dadas las condiciones para que Uber desembarque. Tiene dos restricciones. Por un lado, que no es un auto habilitado, no es hoy dentro de la regulación vigente. Si usted permite, el desembarco de Uber, cualquiera con un coche puede levantar un pasajero en la vía pública. Y eso hoy no está permitido porque se supone que el Estado tiene que regularlo. Y lo otro es la tarifa. Hoy por hoy, aún sumando muchas aplicaciones, hay una tarifa vigente. Una bajada de bandera, un costo de ficha, minuto de espera, tarifa diurna, nocturna. Uber rompe con todo esto. Uber viene y dice, bueno, yo cobro este determinado valor a discreción. Inicialmente es muy bajo, después empieza a subirlo, pero en el medio se llevó puesto gran parte del servicio. Por eso decimos, ojo, Uber no es la panacea. Yo sé que funciona muy bien en muchos lugares del mundo. Y que muchos rosarinos que dicen que no aquí en la ciudad van a cualquier lugar del mundo y se piden un Uber. Bueno, hay que buscar de compatibilizarlo. Estamos en Rosario, no estamos en Nueva York o en Bruselas. Bueno, todo esto se está discutiendo en el Consejo Municipal. Y la cuestión tarifaria, entre mañana y pasado, les diría que hay negociaciones para destrabarlo. Porque de lo contrario, como contábamos ayer, probablemente sobrevuelen. ¿Qué se discute a la par? ¿El precio de la tarifa y el tema de las aplicaciones? Sí, el oficialismo lo quiere meter en el medio, Maxi, como lo hizo el año pasado. El año pasado, Harkin dijo, sí al aumento de tarifa, pero más chapas. Que todavía estamos en veremos por la dificultad de nuevos coches. Y ahora es, sí al aumento de tarifa, pero más aplicaciones para que la gente consiga el taxi sin tanta dificultad. Gracias, Guillermo. Bueno, tenemos que volver a hablar de este caso de fin de semana, este brutal ataque a una familia en barrio La Rea. ¿Lo recuerdan? Estaban dentro del auto, no habían descendido a la puerta de su casa, cuando desde otro vehículo los acribillaron. Faseció el hombre que...